La seguridad yo creo que hace ya mucho tiempo que dejó de ser única y exclusivamente un problema que se resolvía con mayor presencia policial. Esto lo sabemos desde hace muchos años y tenemos que ser todos conscientes de que son precisamente las nuevas tecnologías, la introducción de nuevas tecnologías, las que pueden mejorar la seguridad de la Ciudad de Madrid. Naturalmente, lo más importante en materia de seguridad no es, que por supuesto lo es, el poder aprender y poner a disposición judicial a aquel que viola las normas de convivencia. Lo más importante es que haya elementos y sosorios que eviten o disminuyen al máximo el que haya ninguna violación de esas normas de convivencia. Ese modo de seguridad preventiva es por el que nosotros apostamos. Naturalmente, que si se ha cometido un delito o una falta, nuestra obligación es que haya el reproche que el Estado de Derecho formula contra todo aquel que viola la convivencia. Pero eso en sí mismo ya constituye de alguna forma un fracaso de la propia sociedad. El éxito de la sociedad no es aprender al delincuente, el éxito de la sociedad es intentar evitar que se cometa el delito. El éxito de la sociedad es intentar evitar que se cometa el delito.